Dios les bendiga y bienvenidos a este mes de noviembre, en que con el santo favor de Dios ofreceremos nuestras oraciones, suplicando e intercediendo por las ánimas benditas del santo purgatorio, por todos los fieles difuntos, en especial por los de nuestra mayor obligación, nuestros seres queridos, nuestras familias que ya han partido, que Dios ya las ha llamado, que Dios tenga misericordia de ellas y nosotros tengamos fe de que ayudando a colaborar en la salvación de todas las almas, Dios tenga piedad y misericordia de nuestras humildes súplicas, por los méritos de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su pasión dolorosa y su santa resurrección. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa No importa qué sacrificio hagamos, ni cuánto dinero demos en limosna, ni qué numerosas oraciones recemos, nada supera a la Santa Misa, porque en ella se encuentra el supremo sacrificio de Cristo, en el cual nos unimos a sus méritos, que fueron suficientes y capaces de perdonar todas las ofensas, desde el principio del mundo hasta el final. Semejante mérito infinito es el que atamos a nuestro pedido por el alma que deseamos favorecer. Por eso, nuestra primera y más grande opción para ayudar a un alma es ofrecer una Santa Misa por ella. La Santa Misa La Santa Misa tiene valor supremo, porque en vez de ofrecer nuestro endeble sacrificio, ofrecemos el infinito sacrificio de Cristo en la cruz, el más poderoso y meritorio de todos los sacrificios, tan grande que ni la suma de los sacrificios hechos por el hombre a lo largo de toda la historia, ni siquiera se le acercan en valor. Te ofrezco, mi adorado Jesús, en ayuda de las almas del purgatorio, los méritos de tus padecimientos y dolores sufridos, por nuestra redención, y comienzo contemplando la sangre que trasudó de tu cuerpo, por la tristeza y la angustia que te asaltó en Getsemaní. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Dulce Jesús, dad descanso eterno a las benditas almas del purgatorio. Amén. Dios misericordioso, que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, Clementísima Señora. Amén. Aquí nombre a algunos nombres de sus familiares por quien va a ofrecer estas oraciones. Dios Todopoderoso, por la muerte de Jesucristo, tu Hijo, destruiste nuestra muerte. Por su reposo en el sepulcro, santificaste las sepulturas y por su gloriosa resurrección, nos restituiste la vida a la inmortalidad. Escucha nuestra oración por aquellos que, muertos en Cristo y con sepultados en Él, anhelan la feliz esperanza de la resurrección. Concede, Señor, Señor de vivos y muertos, a cuantos en la tierra te conocieron por la fe, alabarte sin fin en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre misericordioso, en unión con la iglesia triunfante en el cielo, te suplico, tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate de librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de Reyes, en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y libere las almas del purgatorio, en particular, a quien hombre. Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos. Aquí nombre. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. San Mateo 25 versículo 34 Oh Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos. Mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio. Oh Jesús, que amastes a los tuyos con gran predilección. Escucha la súplica que te hacemos y por tu misericordia concede a aquellos que tú te has llevado de nuestro hogar el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y que les ilumine tu luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Santa Gertrudis la Grande que esta oración puede librar mil almas del purgatorio cada vez que se recen. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Eterno te ofrezco la preciosa sangre de tu divino Hijo Jesús junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo por todas las santas almas del purgatorio por los pecadores en todas partes por los pecadores en la iglesia universal los de mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores derrama el efecto de gracia de su llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Una vez más esta oración Oh Padre Eterno te ofrezco la preciosa sangre de tu divino Hijo Jesucristo con las misas celebradas hoy en todo el mundo por todas las santas almas del purgatorio por los pecadores en todas partes por los pecadores en la iglesia universal los de mi propio hogar y dentro de mi familia Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores derrame el efecto de gracia de su llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Padre Eterno te ofrezco la preciosa sangre de tu divino Hijo Jesucristo con las misas celebradas hoy en todo el mundo por todas las santas almas del purgatorio por los pecadores en todas partes por los pecadores en la iglesia universal los de mi propio hogar y dentro de mi familia Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores derrame el efecto de gracia de su llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ánimas devotas mías perfectas en caridad por la pena que tenéis y la gloria que esperáis socórrenos hermanas mías en nuestra mayor necesidad cuando la gloria se vea en alabanzas a Dios rueguen ánimas por mí como yo lo hago por vos por amor a Dios por amor a Dios por amor a Dios ahora ofrezcamos la coronita de la divina misericordia en favor de todas las almas benditas del santo purgatorio así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros oh sangre y agua que brotasteis del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruegue Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que, en momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma.